Cuando llega la temporada en la que finalmente estás libre del trabajo, libre de la escuela y de cualquier preocupación, lo único que quieres es tener unas agradables vacaciones. Pero cuando te toca viajar con una agencia que es fantasma o que comete fraudes, estas vacaciones no se vuelven tan divertidas. Una persona de Profeco se encargó de decirnos qué es lo que puedes hacer en caso de que te cometan algún fraude con alguna agencia de viajes. Por lo general la gente se contrata o adquiere un paquete de viajes a través de internet, sea por Google, sea por YouTube, sea por Facebook. Y es gente quien exhibe ese tipo de paquetes, pues es gente que no está ni registrada. Hay gente que es muy capaz, muy apta para manejar las redes y te envuelve al consumidor y hace que le deposites una cantidad por un cierto viaje. Aquí hemos tenido quejas, hemos tenido quejas, de ese tipo de quejas. Todo empezó por un viaje de graduación. Fuimos a una agencia porque estaba económico, nos daban cinco días en Cancún por 8,300. Ya estando allá, llegando a lo que viene siendo el hotel, nos dijeron que el hotel no tenía reservado nada. Cuando intentamos marcar a la agencia, pues obviamente ya estaba cerrado. Nosotros llegamos a las 8 de la noche y no nos contestaban. Nada más que un compañero de nosotros tenía el número del que trabaja ahí en la agencia y él nos contestó y ya fue como que resolvió todo, pero se supone que el hotel iba incluido la comida y al último no fue así. En este caso los paquetes de viaje o las empresas fantasmas que se crean, pues te dan una información completa, te dan el nombre, las direcciones y todo el proceso. Hacen el pago, se van hasta el aeropuerto, sale que no ni existe el paquete reservado, no existe el número de avión, no existe nada y a la mera hora se queda el consumidor en el aire. La mañana de cambiarnos a otro hotel porque no nos dejaban en el mismo, perdíamos la mitad del día, si no es que más, y pues no podíamos disfrutar en sí ni el hotel, ni el viaje, ni estar a gusto. No sé, en realidad no pudimos disfrutarlo, lo único que tuvimos fue un día libre de los 5 que íbamos y los demás nos la pasamos en el hotel, no sé, viendo en reservaciones. Nos dijeron que teníamos que pagar 30 mil pesos del hotel porque la agencia había cancelado 2 días de estancia ahí en el hotel. Y más que nada fue mi culpa al no cerciorarme de que la agencia fuera en realidad cierto, el no tener un papel, el no tener nada que me avalara a mí. Pero en sí todo fue un fraude, todo lo que nos dijeron de que todo venía incluido en las comidas, todo fue un fraude. Yo les recomiendo, exhortando a través de ustedes los medios de comunicación, pues primero que nada que piden documentación clara si van a hacer un contrato, pues vean ese contrato que esté regulado por Profeco y más que nada piden más información personal, que si dado momento es una empresa fantasma, pues vete con la persona, vete con la persona para que realmente ahí pueda ser otro proceso mayor, que es levantar una denuncia ante la agencia y el ministerio público y pues demandarlos. Sin duda alguna tienes que verificar muy bien todo lo que compras o todo lo que firmas. No porque un paquete de algún viaje se vea súper barato quiere decir que esto es realidad o que incluye todo lo que dice. Sin duda alguna revisa muy bien todo lo que haces y verifica que las fuentes sean confiables. Pregunta con tus amigos, investiga, ve y visítalos y definitivamente que todas las cosas que te están prometiendo estén por escritas y estén firmadas por la empresa y obviamente por ti. Disfruta de estas vacaciones y de todas las que vienen con un viaje feliz.